Los huacharos se creen murciélagos, si no hay luz les importa un blero También les dicen pájaro aceitero, porque fríen vegetales, frutas e insectos Viven con sus padres por mucho tiempo, en la cueva está su frío y húmedo nido Entonan canciones con voz de bajo, como la que a continuación les canto Se alumbra sus ojos con una linterna, en una estalacuita se congelan Se dejan acariciar por los turistas, y al volver en sí cagan sobre sus cabezas Los huacharos se unidos